Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, yo tengo invitados muy especiales. Primero presento con mucho gusto a Jeanette Martín, que es la ministra consejera de la Embajada de Canadá en nuestro país. Y David Robillard, que es el presidente de la Cámara de Comercio en Canadá. Está también con nosotros Diego Navarrete, querido Diego también, bienvenido. Y una amiga muy especial, que se llama Citlaly. ¿Cómo estás, Citlaly? Bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que a ti te pasó? Entonces, cuéntanos un poquito de la historia. A mí nada más, los domingos me salen trombosis y se me coagula además las arterias. Ya con eso, ¿verdad? Sí. ¿Y te estás recibiendo tratamiento? ¿Estás recibiendo? Mi anticoagulante es Noxa. Tengo una enfermedad que se llama deficiencia de proteína C. Y le estás echando muchas ganas. Sí, le estoy echando muchas ganas. Y eres una luchadora. Y tú, Diego, cuéntanos también tu historia un poquito. Bueno, yo tengo 17 años. ¡Fuerte, Diego! Tengo ya 15 años en el hospital. Estoy en vigilancia. Mi diagnóstico es un tumor cancerígeno. Es decir, tuve un retinoblastoma en el ojo derecho. Esto, para esto me tuvieron que estepar el ojo. Y pues ahorita uso prótesis. Claro. También en el Federico Gómez. Sí. Todo en el hospital Federico Gómez. Yo siempre que voy a hablar de este tema, le pido a la gente que si quiere entender lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo a través de este tipo de ayuda, se va a ir al hospital Federico Gómez. No tiene nada más que hacer. La entrada puede entrar cualquier persona. Y en la sala de espera se van a encontrar historias como estas. No tienen que buscarlas. Nada más las van a encontrar. Y se van a encontrar gente que viene de otros estados de la República Mexicana en donde no hay hospitales que tengan la capacidad de atenderlos. Y no hay quien de verdad les pueda ayudar. Y eso es algo muy grave. Y precisamente ese es el espíritu de la carrera Canada Run de este año. Antes era la carrera Terry Fox. No importa el nombre de la carrera. Lo que importa es finalmente este espíritu. Y también la ayuda que el propio pueblo de Canadá quiere brindar a los pequeños mexicanos. Cuéntanos un poquito. Mira, nosotros, la Embajada de Canadá viene aquí a México para apoyar los esfuerzos de los mexicanos en mejorar las condiciones para jóvenes como tenemos aquí con nosotros. Una inspiración que viene de un joven canadiense también que perdió la pierna al cáncer y decide para hacer conocer más sobre el cáncer y buscar fondos para la investigación, decide correr a través del país. Él desafortunadamente no llega a su meta. El cáncer vuelve para él. Pero eso lanzó en Canadá un gran espíritu comunitario donde toda la gente de Canadá, entonces todos los años ahora, hacen una carrera para justamente recoger fondos para ayudar a la gente que padece de cáncer. Claro. Ahora, también se están uniendo los empresarios canadienses en México. Correcto. A este esfuerzo. La carrera es una carrera que empezó desde hace 15 años y había un periodo en donde estaba en suspensión y nosotros, empresarios, miembros de la comunidad canadiense, junto con la embajada, relanzamos este gran evento. Sí. Y porque yo creo que todos nosotros tenemos a alguien, un pariente, un amigo afectado por cáncer. Claro. Una de las cosas importantes, esto no es una competencia deportiva, es realmente una convivencia familiar. Se pueden inscribir familias, se puede ir con el perro, se puede ir en patina, se puede ir en bicicleta. Sí, Clary va a estar conmigo ahí conduciendo, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Tú vas a estar ahí y vas a participar también en la caminata? Sí. Que son dos y medio, ¿no? Hay uno de cinco kilómetros, uno de dos y medio y otro para los más chiquitos de 750 metros. De 750 metros. Otra de las modalidades en las que la gente puede ayudar es a través de la Internet. Ahí, si usted los domingos sí se vale, no se quiere levantar temprano o si finalmente vive en otro estado de la República, se puede meter a la página de Internet de la organización y también ayudar a este esfuerzo, ¿no? Correcto. Tenemos una carrera virtual y muchos de nosotros, David Rovillard es uno de los corredores inscritos en el virtual, cada uno puede aportar un donativo al corredor virtual y esperamos poder levantar, recaudamos más dinero que con la misma carrera. ¿Cuál es la página de Internet? AvanzaContraElCáncer.org Y bueno, finalmente también hay que invitarlos a todos que la gente va a hacer la carrera, es este domingo, se reúne ahí en donde está el monumento a Gandhi, en el circuito Gandhi. Exacto, en frente de la Embajada de Canadá. En frente. En Schiller y Tres Picos. Tendremos también el sábado, la gente puede venir y registrarse desde las 8 de la mañana hasta las 12. Y temprano a las 7 de la mañana habrá gente ya para recibir a gente que quieren registrarse el mismo domingo. Pues yo creo que es muy importante, es un esfuerzo al que nos debemos de sumar absolutamente todos. Gracias a la Embajada de Canadá, gracias a los empresarios que va a dientes. Quisiera agregar una cosa y invitar a todos los peques, vamos a regalar 5 inscripciones a niños que pueden traer sus familias y que pueden explicar por qué están interesados y por qué traer a su familia. Los primeros 5 niños que llegan con sus familias. Perfectamente, pero ¿a dónde David? En el evento, pueden llegar el sábado o el domingo en su inscripción. Y los primeros 5 niños que contesten esa pregunta será gratis. Perfectamente. Y Francisco, a ti también te esperamos allá. Claro. Entonces ya. Yo no voy a poder correr, pero de todos modos voy a caminar conmigo. Bueno, por eso, animar a la gente. Sí, a lo mejor me bajo un poquito y me voy a ir a caminar con Citlal, ¿verdad? Sí. Bueno. Y ese andar en bicicleta. ¿Me voy a tener una bicicleta? Ajá. ¿También ya no sé andar? Con dos llantas, porque la otra se me salió. Pues mi amor, vamos a ver cómo la componemos, pero vamos en la bicicleta. Sí. No me atropelles. Yo soy medio menso para estar caminando. Gracias por venir, mi amor. Gracias. Eres un gran ejemplo y eres una luchadora. Gracias. Sí, gracias. Y gracias a ustedes. Gracias, Diego, también. Gracias, Citlali. Gracias a la Embajada de Canadá. Y bueno, nos vemos allá el domingo. Perfecto. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa. Gracias, mi amor. Volvemos con más. Ya volvamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!